Yo todo lo vi puesto que vivo en tu cerebro Vengo de Canarias pero aquí me llaman negro Fumo y lo celebro Saco pecho a todas las cosas hechas Aprovecho y recojo la cosecha Es mejor dejar hecho que dejarlo por hacer Y yo lo haré El próximo antes de ayer Ya que al kaki no le di a elegir entre aire Y tiré su jota hiber Lo convertí en un puto chair driver Malviviendo dignamente en este chozo Esto es por mi gente Va por todos mis callejosos Cuentos asombrosos ¿Qué digo? Cuentos y leyendas Sigue pellizcando esa bellota Hasta que tú lo entiendas Que yo estoy en cada preso Aquí en el módulo 3 Así es Ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3 Sino 3 No homo, no girls Yo solo follo con ángeles Y a veces con tu mujer No seré yo quien bese tus cicatrices Sistemas motrices Que te ordenan que te paralices Así termino la primera temporada Con se vende El alma, el diablo, a Pinochet o Allende Entiendo tus miedos y tus temores No, no chica no llores Adiós a malviviendo los mejores Así que lluvia de cogollos no de flores No, no, no Woman no cry No, no, no Woman no cry La verdadera historia de Jesús blanco Yo vivo en cada cigarrillo del estanco Mi humo forma un manto Lo perfumo y decoro Presumo de mi lema Fumar juntos, morir solos Rompiendo el protocolo Guardo este cogollo en papel al bal Pa' mí todas son conocidos Menos unos, mi amigo igual Por el vivo, por el tengo ganas Yo soy ayer y mañana No llores por mi Susana Puta mala vida sana Te enseño el barrio al que yo quiero En solo 23 días Los banderilleros Yo soy el demonio bellotero Y eso es lo que hago El polen que deshago Amapolas y jaramagos Te hablo con parábolas Soy Pepe Saramago O el entrenamiento estricto de Iván Drago Soy más listo por quien soy Que por mi edad La verdad Así que amor y muerte Acaba fuerte Negra Navidad Entiendo tus miedos y tus temores No, no chica no llores Adiós a malviviendo los mejores Así que lluvia de cogollos No de flores No, no, no No, no chica no llores No, no, no No margãos y j tapered No, no, no No, no, no No, no Nada te salva de este trao musical Rescate los banderilleros, desenlace fatal Mas no es extraño, el tiempo no te cura, te hace daño Tengo una abreviatura, felices 30 años Yo soy el demonio, es evidente Que tengo una carrera y asignaturas pendientes Tú ves esos políticos, son todos mis clientes más rastreros Orgullo banderillero, así que yo Entiendo tus miedos y tus temores No, no chica, no llores Adiós a malviviendo los mejores Así que lluvia de cogollos no de flores, grita No, 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 woman no cry 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 No, 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 woman no cry